Este es el paseo del día de campo Ahí va toda la raza, ya anda bien prendida Hoy nos nacen los vaqueros, ¿verdad güey? Manda saludos, Sampa Saludos para toda la banda de la tuna Chingas, su madre ¿A cuál de todos güey? Para toda la banda de la tuna Para los de la suculenta No, si, te están viendo en el gabacho Mándale saludos, saludos del Sampa ¿Para quién tienes allá en el gabacho? No, pues a Miscarnal, al Tucán Y a La Huesa Y al Trasqui Ahí está el saludo y orden No, por eso cualquiera somos caballerangos ¿Quién es el que atiende a los caballos? Sí, yo te busco a los caballos ¿Y esa es la isla de los hombreros? ¿Qué va güey? ¿La señora? Hay alguien que no me vean si te paja Esa es, ¿verdad? Sí, ya lo hemos pegado acá ¿Cuánto? ¿Y quién? Barato Barato, para que vuelva Ahí está, ahí está ¿Qué sigue? ¿Cuánto se llama? Nada Así es, eh Muy bien, agarrando La nieve, ¿o qué está? Sí, yo, yo Sí, yo, yo